Hola, mi nombre es Gerardo Oera, soy director de Microsoft Dynamics en Microsoft México, la división que lleva los productos de CRM y de ERPES, y estoy contento, muy contento por la participación que tuvimos como Microsoft en el congreso que recién acaba de pasar, el congreso internacional de CRM que organizó de manera muy exitosa Mundo Contact, un congreso donde gracias a su asistencia fue todo un éxito, su participación, pudieron ver la diversidad de soluciones que existen en este mundo, la madurez que ha tomado las tecnologías de CRM y cómo han estado evolucionando estas tecnologías de CRM hacia soluciones de lo que ahora es social media o lo que son redes sociales, con unos poderosos análisis de información, también soluciones importantes en el mundo de centros de contacto, el tema de movilidad también, sin duda hoy una tendencia muy importante y todos los empleados en las organizaciones andan en la calle y necesitan dispositivos móviles, han surgido y proliferado una cantidad de dispositivos interesantes y eso hace que nuestras herramientas de CRM tengan que tener todas estas características que mencionaba de movilidad, análisis de información, redes sociales, es prácticamente las tendencias que está llevando el mundo, no solo desde el punto de vista tecnológico sino en general, pues obviamente CRM está de la mano de esas tendencias y va a la vanguardia con ellas, la tecnología de Microsoft no es diferente y está 100% siguiendo estas tendencias y a la vanguardia en estas tendencias, tuvimos la oportunidad de contar con la participación de socios de negocio importantes de nosotros que inclusive dieron pláticas plenarias y estuvieron ahí participando en los diferentes tiempos en el stand, tuvimos ahí a empresas como GSG, tuvimos empresas como S&S, como Cindeo, otros socios como T&M o como Rino System, todos estos socios especializados y certificados en la tecnología de Microsoft que no solo conocen la tecnología y a Microsoft Dynamics CRM, sino que también conocen de procesos de venta, de mercadotecnia, de contactos y eso es lo que hace que las empresas que adoptan la tecnología cuando llevan una implementación de negocios con este tipo de socios pues tengan prácticamente una ventaja competitiva importante en el mercado. Entonces, pues qué bueno que pudieron disfrutar del evento, si se lo perdieron no dejen de ir para el 2012, pero verdaderamente un gran evento que organiza Mundo Contact y les digo que si no estuvieron ahí, espero que estén en el siguiente año, es un evento que no se pueden perder porque se llevan mucho, mucho valor después de lo que van a estar viendo en esas tecnologías. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.